Mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra Se lo creyeron que fue en Francisco Alberto Ellos contaron que fue en Francisco Alberto Si ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto Te sentraste en la montaña, Francisco Alberto Y engañaste a los de arriba, los que irá ese miedo Francisco Alberto, Francisco Alberto Hola, hola, hola ¡Claudo de reclamatero! ¡Media isla! ¡Media isla! Y la presencia centenaria del campo. ¡Media isla! Bañada del febrero en Caracoles. ¡Media isla! Francisco Alberto. Peña Jaques. Lalane. Bayero Ulloa. Claudio. Hanlet. Holguín Marte. Galán. Resemplaste en una monta. Con los saltos de el tiempo. Me quedó sin su honor. He entregado mi fusil. Francisco Alberto. En tu cuerpo. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Ellos contaron el cuento. Francisco Alberto. Y ellos no lo creyeron. Tú te has sido un porcierto. Tu es lo viviendo del pueblo. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Caramba. Francisco Alberto. Alegría. Francisco Alberto. Qué bueno. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Nos vemos más tarde. Bueno, señores, hablamos de más que teníamos nosotros.